Para probar el ventilador del radiador de tres pines, desconectas, ubicas la tierra con lámpara de pruebas, conectas un caimán eléctrico a esa terminal y al negativo de batería, y conectas otro caimán al otro terminal y al positivo, y si está bien tu ventilador debe de encender. En la velocidad baja, cambias el caimán a la terminal faltante y al positivo, y se debe de activar la velocidad alta de tu ventilador. Conectamos, ahí está. Suscríbete a Electrónico Automotriz desde cero.